hola gente que pasa como estáis bienvenidos al canal otra vez el siguiente partido contra el puto el chiquillo va a cuarto nosotros quinto los mismos puntos decir que si ganamos nos ponemos por lo menos mínimo terceros no si no me equivoco no vamos a ver si el valladolip pierde y ahí lo vemos pronto cuarto tercero podemos adelantar posiciones es un partido importante vamos a ver la oficina que coño hay a tercero en alemania pasó tres kilos de él vamos allá y una chiquita equipación joder españa a tope me gusta joder en el capítulo anterior empatamos los dos a 0-0 la verdad es que fue una puta mierda terminé quemadísimo tío pero quemadísimo mira que por qué por qué por qué falla eso así que espero que esta vez me me ese tío me acompañe el equipo y queremos un puto partido voy a quitar la presión hasta más adelante para no asfixiar los muñecos ya ahí tienen la alineación titular del córdoba es que reciben y son muy lentos a ver al arrancar vamos a buscar las bandas ya conocemos al equipo titular del elche lo pueden ver qué golazo mierda tío eddy se parece a casemiro vale vale vamos a por ellos eso no sale que bien ya demasiado no venga ya hombre él la quita bien hacerle el puto balón tanto más por culo vamos yo espero venga ya hombre es que no hay manera a ver por qué no podía portería al palo al palo por lo que decía yo espero subir a primera este año tío si no sería un poco frustrante Hugo Fraile me cago en los muertos qué nombre uno que bien hermoso otro no sé qué Fraile chiquillos somos un muro somos un muro atrás eso sí eh no metemos go pero no nos metemos un muro atrás otra vez le llega el balón pasa interpretado tío eddy no es una buena oportunidad para centrar ahí bien venga y esta la sacamos también madre mía no me lo creo cógela 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 qué susto de mierda menos más con E no E ¿no? ajá imagina pero por qué lo espera tanto la pelota yo no lo entiendo tío qué paradón brima joder el córner casi casi es medio gol ojo que buena no demasiado sin penarte sin penarte ay 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 dios mío creo que lo ha hecho sin querer la máquina eh pero por qué el penarte y es que hay todo yo creo que se la ha quitado bien pero vamos joder pita penarte y no pasa nada y bloquean al portero a ver venga Fidel vamos esto es una desesperación ni si imagináis cuántas de verdad es que no hay manera es que sé que si la centro no voy a meter gol farta hombre amarilla ese tío más admitido y la plancha desgraciado lo dicho un muro y me cambia el jugador pues gracias uy que equilibrio ni en el circo eh que va yo que pedazo de pase picha que desde el elche colega y me come la tostada guillo venga por las bandas que lento es el circo este tío que lento es mira la pared que hace ahí como si nada de fácil venga que aburrimiento más duro más duro le tenía que haber dado y hubo otra primera parte sin goles madre mía esto no es normal algo está pasando aquí amigo no sabía aquí cuando no me ha dejado ir por la pelota digo ya está falta para afuera dice el entrenador el entrenador soy yo desgraciado venga stanky bius tius para afuera venga vamos otra mitad la última no cámara defecto cámara por defecto ya te la hago te la hago pero que lento soy madre mía y este que puto fichaje de mierda vamos encima era penalti por fin un puto gol ese recorte fue la clave dios como se le ha cargado que pedazo de pata que golazo que golazo bueno normalito también tampoco es que haya sido pero la jugada mereció la pena no mira venga ya en serio como se le ha quedado el pie mira yo me lo ha cargado y ahí también ha pitado mano no nos falta amarilla y tú madre mía a ver la falta ya verá ya verá ya verá veis sale pero por favor si 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 mía falta vale pero amarilla ya mira venga puto eddy muro el muro vamos a la contra que larga que malo es quien es ese tío chiquillo de ser hermoso que buena que buena no sos farta menos mal es es que� no tranquilo tío vamos ganando no lo no 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 Dios, eso es un muro, ¿eh? Dios, qué pedazo de... Si me fue la olla roja, tío Menos más Ni la veo, ni la veo No ha hecho falta, ni amarilla Habito, estás equivocado, vendido, cabrón ¡No! Dios, cómo ha pasado eso ¡Arriba, chavales! ¿En serio? Ya empieza a tocar la máquina, ¿sabes? Fue el penalti Que lo veía venir Tuya, portero Bien Lo veis y saque igual que el otro Bueno, al menos hemos conseguido el saquebanda Cisco es lento Madre mía, qué recorte Pero cómo puede yo también Hijo de puto Después dile a la gente Yo, qué malo es No soy yo Solo un muñeco De verdad ¡Eh! Madre mía Venga ya, tío Habéis visto que falta Mecho ahí Un... Una obstrucción del carajo Mira Tío Oh, Dios mío Estoy por pegarle Una piazo de pata ¡Qué bien! Ha hecho mano Pero bueno Aquí como nos evitan Nos evitan las manos Creo que hay una opción Para activarlo Pero la cosa es que Lo que pasa es que Imagínate que ahora hay un penalti ¿Ya ves? Y... ¡Gol! Menos más, picha Tú sabes que hay muchos encontronazos en el aire Y a veces el muñeco le da con las manos De rebote, mal Y eso lo suele pitar Si te ha puesto lo de... Lo de las manos Lo suele pitar siempre ¿Ya ves? Y es una mierda Y te... Vamos Lo hace tu toperfe Y llega a esa opción Y... Y es más real Pero... Es una mierda Y se la lleva ¡Qué tío más potrozo! Por fin Pisa 2-0 Por ahora Digo, y no va Es por algo ¿A qué no lo vas a tú? Caprón Caprón Oh, Dios mío Vadillo ¿Cómo está? Que te sale, amigo ¡Oh! Ya era demasiado... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Golazo! Me imagino Digo, que control ¿No? ¡Ah, bien! ¡Adiós, picha! ¡Corre con tus muertos! Bueno, pues nada Está bien, ¿no? Venga, va Como siempre Ofensivo Guaqueante Sin poner Aficiante Vale, vale, vale Bien, bien A las siguientes Nos quedamos con el balón Y la que la lleva Ya empezamos Con la paranoia De puto FIFA Tuya, portero Buena ¡Suta! ¡Ah, vale! Vale, vale, vale Ha conducido mucho el balón Tío, es que Esta gente de lejos Tampoco es que sea Muy bueno ¿Sabes? No, tío ¡Qué bien! ¡Eres fue larga! ¡Uf! ¡No le damos de rebote! Pero déjame pasar Odio eso, guillo Sin querer encima La máquina Se le va, se le va Bien, estamos jugando bien Ya por lo menos Hemos chutado a portería De rebote Es más raro que el carajo Pero bueno Venga, venga Eso es Que tengan que soltar El balón rápido No lo dejamos pensar Bien, fuera de ello ¡Uf! Casi la perdemos Por ir muy rápido ¿Sabes? Arriba Es que miran Cómo defiende, guillo ¡Que me lo ha leccionado! ¡Hijo de puta! No, hombre No está leccionado Creo que no está leccionado Venga, levántate No hace más Más llorica No, no se va Vale, vale, vale Con tranquilidad Está jugando muy bien Vale, córne No hace tiempo Que no meto un go de córne Madre mía Aquí viene Venga ¿Ha visto cómo? Vamos a Ah, cómo corta el balón Madre mía Madre mía Mira ¿Y la qué? Vale, con tranquilidad Venga, va Pero es que no Mete muy bien la pierna, tío Se nota Un equipo de 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 primera división Hasta un deportivo Se nota un montón Porque el Valladolid Se tujía Patamos también Pero Tocamos más la pelota Tuvimos más ocasiones Y no tocaba tan Tan bien, tío Pero es que esto Pero es que esto No le puede quitar el balón Es que no No hay manera Por más que bascule uno Por más que Eso No 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 Vamos a No Vamos a hacer más paredes Y vamos a hacer que la gente suba Tío, es que este me tiene frito ¿Cómo se llama este tío? Hombre ¿Qué coño es? Y fuf, le he llegado a casa ahí Mira, pero es que no es normal Es que no, 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 no ¿Qué te crees? ¿El puto Madrid? El puto Madrid te crees, joder Es que te hemos puesto ofensiva, tío Chuta, gol Joder No hay tenéis, cabrones Ya, no me ha dejado ni celebrarlo Qué bien En verdad es un gol de mierda, eh Él ha comido el portero por su palo, vamos Pues sí, lo ha cambiado todo La cosa es que estamos jugando en casa Y si nos mete un gol yo creo que perdemos Uf, no me la jugué Dios, al palo Bien, portero Yo al palo Vamos, Eddy Eso es Golazo Dios mío Qué falso Una, dos Ustedes, eh Hijaputa Qué bien Qué piezo de cintre ahí Dos toques, iré Madre mía Guay de espaldas El FIFA, pisa El FIFA No me lo puedo creer 12 horas deportivo En la primera parte ¿Quién me lo iba a decir? Puta madre, tío Por aquí, por aquí Uoh, Eddy como regatea Eddy, chiquillo Vale, no, 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 no Esta es mía ¿Dónde está Badillo? Cambia el lanzador Badillo Que para eso lo he fichado, cojones Para que haga estas cositas No ¿Qué ha pasado? Tío, paso por arriba Por la izquierda Madre mía Qué desviamiento Ojo de puta Eso falta, Eddy Que te ocurre Qué malo eres, cabrón Vale, le ganamos un poco A la posición Eso es Vamos a esperar que vengan Que acarquen un poco Ven, ven Eso es Oh, cómo es el a eso, Eddy Oh, la pelota mordilla Qué poquito O sea, ahora me está jugando Cómo está jugando el equipo, joder Así tiene que jugar Todos los putos partidos Me columpía ahí Me columpía ahí Y la corta ahí Me cago un día Qué bueno ¡Eh! Ups Uy, Dios mío No ha hecho ni falta Pfff Venga ya, hombre No, no No, no Creo que me ha metido Hace paseo, eh Creo que era Vadillo El de las botas rojas Uy, Dios mío Uy, quito el balón Uy ¡Ah, vamos! ¡Vamos, Eddy! ¡Eh! Amarilla Amarilla Eso es Árbitro Bien Es que ya están quemados Ya están quemados Mira, arriba Eso lo tengo yo en el comunio Venga, tío A sacar la repetición Que es que no ves la entrada Cómo es el amo eso, eh Tío, con el pie derecho En el tobillo Que no Que es que oda Vadillo ¡El rebote! ¡Ah! Pongo a ver que me apagó ¡No! ¡No! Vale Cubrimos a este El del pase Prefiero que la centre Porque ahí está Brima Mira cómo la saco Mira cómo la sacamos ¡Ah! ¡Qué cagada! Por hablar más de la cuenta Se recuperará No Por favor, dame una pelota Dame una pelota, por favor No, Corne no No, tío Ahora yo mejor el puto Corne Va rápido, tío Hay que meter un gol Pero Vamos ¡Oh, Dios mío Penalti! ¡Vamos! ¡Qué pedazo de jugada! ¿Quién coño ha hecho el puto, eh? Diquillo Y el rojo Ahí tiene Ese es arriba, ¿no? Ah, no ¿Por qué? Aquí la tenemos Aquí la tenemos Cisco Para la izquierda Para la derecha Para la izquierda Eso es Y una vuelterecita ahí ¡Eh! Dios, qué puto Eddy Qué jugada se ha marcado ahí Ya lleva dos ciscos No sé quién es el El pichiche de la copa Y con cuántos goles lo es Lo veremos luego Eso es Están quemados Pero ellos pueden Vale, fuera juego Ellos hacen cambios Pues yo no Yo soy más solo que nadie Va, me comió Me comió Vale, vale, vale No pasa nada Hemos pasado, chavales Hemos pasado de 16 avos ¡Vamos, joder! ¡Qué bien! Yo quiero intentar le dao No, no, no No nos pueden meter un gol, eh Si nos metemos un gol Estamos eliminados Amarilla, ¿por qué? ¿Pero por qué? Hostias, chaval Mira, subió hasta su portero ¡No! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Qué bien, coño! Pues nada Hemos pasado, chavales Perfecto Mira Andonea Ahí contra la portería Eso, ahí ese contra el palo Me cago Pues nada, ya sabéis Like, comentar, favorito Y espero que os haya gustado Así que nos vemos en el siguiente Capítulo Chao ¡Gracias!